Desde 1996, Taller Subes de Poplenou siempre ha abierto un fin de semana cada año, durante 20 años. Este formato hemos visto que por el volumen de artistas y creativos que ha ido llegando al barrio, por la situación en la que el arte se encuentra ahora, hemos definido un proyecto diferente. Un proyecto que se basa en lo que son el código de las buenas prácticas, muy importante para la profesionalización y la calidad del contenido artístico y producción artística. Un formato mayor en cuanto al evento de dos semanas para dar cabida a todas las actividades, exposiciones, workshops, procesos creativos que se dan en el barrio de Poplenou. Y luego por último hemos creado una plataforma virtual, un artist registry, muy útil sobre todo como consulta y como censo de todos los artistas, showrooms, galerías y centros de creación que hay en Poplenou. El focus está totalmente en el artista y en este código de buenas prácticas es vital para el artista que comienza, puesto que conocerá un poco las relaciones entre todas las partes para un buen funcionamiento de las artes en sí. Esta profesionalización generará calidad, calidad de producción artística y calidad también en las relaciones entre todas las partes. Es un proyecto con una profundidad importante en ese sentido y que suponemos que con los años irá cogiendo este sello y esta identidad propia de Poplenou. Además de artistas visuales hay todo tipo de creativos profesionales del diseño también que se suman porque en sus procesos también entienden que el proceso creativo tanto de la artista como del creativo se pueden interactuar entre ellos y fusionar para crear arte también. Nosotros dentro del Poplenou Crea formemos parte de esta plataforma porque estamos dentro del mundo creativo de Poplenou, que es Barriam Argent en este sentido. Y son de las pocas galerías que hayan, son dos, a part hay en showrooms. El hecho de que ahora tengamos el Museo de Dicenio aquí y el FAT también instalado aquí, pues quizás ahora nos da visibilidad. Se ha relevan, se ha dejado el FAT para hacer un proyecto nuevo que es el Poplenou Crea y es un placer poder ser un miembro activo, poder opinar como es lo que se está haciendo a través de todo el equipo. Somos MQ Creative Lab, es un taller formado por arquitectos, maquetistas y artistas. Nos dedicamos principalmente a la fabricación de objetos y maquetas. Trabajamos de forma artesanal, pero apoyándonos en las nuevas tecnologías como son el corte láser, que es nuestra máquina principal, la impresión 3D, tenemos impresión 3D de filamentos y de resina y la fresadora o CNC. No hemos sumado a la plataforma de Poplenou Crea porque estamos de acuerdo con la filosofía que plantean, porque entendemos que este es un distrito sumamente creativo y está lleno de artistas y entendemos que es muy necesaria su difusión. Son muchísimas fábricas de creación, antes eran industrias, las que fueron industrias ahora son fábricas de creación, aquí mismo había una industria de montaje y ahora está MQ Creative Lab. Es bueno que tengamos ya como un organismo o una entidad que nos represente.